¡Largaron el premio Sexología! Segundo turno. Sale a sala delantera el 1, saca un cuerpo de ventaja sobre el 12. La tercera posición para el 5, más abierta se viene desempeñando el 8, recorre los primeros metros de carrera. Con lucha en la vanguardia, Kaviza, Kaviza por la primera ubicación abierta el 12. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 1, a dos cuerpos viene avanzando el 5, al pescuezo lo viene haciendo el 9, a dos cuerpos corre el 8, a tres cuerpos se viene desempeñando el 7, luego lo viene haciendo el 4, en línea con el 6, mitad de codo. Continúan luchando, Kaviza, Kaviza por la primera ubicación abierta el 12. Por dentro vuelve el 1, más abierta lo viene haciendo el 9, cerca lo viene haciendo el 5, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 1 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 9 que insiste por dentro, se manda el 7, desde el fondo carga el 5, más atrás el 4, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, ahí es intensa la lucha en la vanguardia, Kaviza, Kaviza por dentro el 7, abierta el 9, en larga tropezada lo viene haciendo el 11, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, abierta el 9, pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros, domina el 9, saca ventaja sobre el 7, tercer el 11, cuarta el 4, quinta el 10, y cruzaron el disco.